A ver que ocurre, el juez espera el momento preciso para ordenar la salida, ahí están, se abrieron las puertas, muy mal, la salida para Skyline queda en el último puesto, bastante lejos de la punta, hay buena pelea en los primeros metros, Persecute intenta liderar con pescueso al frente sobre Max Security, Max Security por fuera se va al frente ahora sobre el ejemplar Persecute que está en el segundo lugar para la tercera colocación Tadeo, el cuarto puesto lo tiene Master Chad en la quinta colocación por la baranda, intenta adelantar el número dos, Catire Pedro seguido de este, se incorpora por fuera el seis, el ejemplar Bravucón junto a Grandiego, cerrando en el último puesto tal cual como partió Skyline, así cubren en 22 segundos, cuatro quintos el primer cuarto de milla, hay una fuerte pelea en la punta, adentro Persecute y por fuera lo hace Max Security, estos han colocado tres cuerpos y medio al frente sobre Tadeo y Master Shot que vienen en el tercero y cuarto lugar, posteriormente Bravucón suba desde el quinto puesto, enderezan ya en terreno de la recta definitiva, Persecute al frente, despega con uno y medio, Max Security quedó en el segundo, Master Shot para el tercero, atropella a Bravucón desde el cuarto lugar, el quinto puesto en la baranda lo tiene adentro el dos, Catire Pedro, restan aproximadamente 150 para la meta, Persecute al frente, intenta Master Shot por fuera, ahora corriendo con fuerza, Master Shot peligroso, le recorta la ventaja, Persecute está en la punta, favorece la raya al puntero, Persecute, Master Shot en el segundo para el tercero, Bravucón, cuarto arriba Max Security, posteriormente Catire Pedro, más atrás Skyline, posteriormente Grandiego, Tadeo en el último puesto. Información de Frec Desiderio, Oscar Ojal, el cinco, Persecute, con la monta de Emerson, Medina, la preparación de Gaby Márquez, es el ganador de esta décima quinta válida en parciales de 22, 4, 46, 1, 1, 11, 2 y los 1, 300 en 1, 18.